Hoy vamos a cocinar algo... ¡Me cayó la cuchara! ¡Ay! ¡Ay, cómo! ¿A quién tenemos aquí? ¡Cuchara mía! ¿Cómo estás? ¿Feliz? ¡Bienvenida! Lista para cocinar. Vamos a hacer una dinámica padrísima. En donde tú vas a elegir qué vamos a cocinar hoy. Pero no vas a poder ver. Ok. Ok, yo te voy a dar a elegir unos platillos. ¡Ay, qué nervios! Y vas a elegir uno. Yo tengo los ingredientes para todos. Y tú me vas a decir y vas a elegir cuál quieres. ¿Qué platillo vamos a cocinar hoy? A ver, Judith. A ver, este. ¡Segura que ese! ¿Otro, no? Otro, otro. Mejor elige otro. Ok. Pero sin ver, sin ver, sin ver. Sin ver. ¿No puedo hacer trampa? ¿Poquita? No. Este puede. Ok. Filete de res con puré de papa. Vámonos pasando. Belly. Pelan sus papas para hacer el puré. Y yo acá ya tengo agüita lista. Pero no prende mi estuca. Ay. Ya se dio cuenta Judith que yo odio pelar la papa. Me dice, me pusiste lo que más odias, ¿verdad? Me puso a hacer lo que más odia. Está bien. Está bien. Ahora las voy a cortar. Tampoco me gusta hacerlo, pero bueno. Es para que se cocine más rápido, ¿ok? También lo pueden hacer con cáscara y sale delicioso, pero... Sí. Sí. Depende, depende. Para que se vea más bonito. Para que se vea más bonito. Para que se vea más rústica o... O más pulido. Creo que así luego se ve más bonito, más limpio. Le damos la papa con suficiente sal. Ahí va, al agua. Sal abundante para que tome sabor. Tenemos aquí filete de res y lo vamos a hacer un pequeño amarre para que no pierda su forma al momento de cocinarlo. ¿Cómo vas acá? Pues no tan bien como tú. Pero bien. Nada más un nudito. Le cortamos esto y ya está listo para cocinar. Listo. Para los condimentos, este va a tener un sabor así especiado bien rico. Vamos a usar canela, paprika, comino, sal, pimienta y ralladura de naranja. Delicioso. Me encanta. Me encantan todas las especias que vas a usar. Tú la canela. No le tengan miedo a las especias. Ustedes échenle. No, ya se las vamos a poner. Sí, sí, sí. Yo le voy a poner los polvitos mágicos. Te voy a dar un paquetito para que se lleve. Porque ya traigo aquí uno en la bolsa que me acabo de robar. Ya se robó uno, ya se robó uno. No, no se crean. Pero te lo regalamos. No estoy esto. Por si lo ven en su cocina, le digan. Ey, esos son los polvitos mágicos. Me lo llevo, me llevo el tesoro. Rica, tú échale ahí. Mis especias favoritas. Pimientita. Un toquecito de pimienta. Sal. Todo esto es para hacerle un roux a nuestros filetes que ya teníamos previamente a temperatura ambiente. ¿Ok? Siempre antes de cocinar, sáquenlos unos minutitos antes para que esté mejor. Listo. Se cocina, ¿no? Huele a Navidad. Exactamente. Me encanta el rallador. Chiquititito. Hermoso. Me estoy imaginando el sabor de esos medallones deliciosos. Y luego con una salsita el puré también va a estar así bien quesudo. No, el puré me va a quedar delicioso. Oye, allá en Sinaloa, ¿cómo hacen el puré? También con bastante queso gordos. Mucho queso. Sí. En Sinaloa usamos mucho el queso en las recetas. Ajá. Sí. Tengo pendientes los frijoles puercos. Los quiero hacer. Pues los hacemos. ¿Tú recetas? Sí, claro. Los frijoles así bien puercos. Con chorizo, chilorio, mucho queso, tostino. ¿Y con qué se lo comen? Como en quesadilla, o sea, como en manteca de puerco. En tortilla de harina. Los usamos mucho para botanear. Haz de cuenta, ponemos los frijoles puercos y con totopos. O cuando hay carnes asadas en algunas casas, hacen como tipo taquito en el asador. Ok. Y ahí le ponen frijolitos y como tienen mucho queso, ya no mandan carnes asadas también. Qué rico, qué bárbaro. O para acompañar algunos platillos que son muy típicos de Sinaloa, como la, este, nuestra barbacoa sinaloense, se acompaña con frijoles puercos. Y el toque mágico que no se imaginan, adivinen cuál es. Es cafecito. ¡Wow! Le vamos a poner poquito. Pone, pone. Mira, es como media cucharadita, café soluble, y esto le va a levantar el sabor. Espectacular. Espectacular. Ya los vamos a cubrir por completo. Vamos a empanizar la carnita. Tú dale un masajito, Judith, así como si... Como si fuera mi esposo. Sí, como si fuera tu esposo. Señor esposo, aquí estamos dándole un masajito y... Bueno, como el masajito que le di a Taquito, tu perrito hermoso. A mi perrito. ¿No? No tengan miedo a sonar las cosas, oigan. Eso es lo que hace la diferencia entre un platillo aburrido y un platillo con personalidad, como la nuestra. Sí. Levantan todo. Esto que acabas de hacer, hasta me lo imaginé esto, por ejemplo, también en algunos vegetales. ¡Qué rico! ¿Sabes? Así como en unas coles de Bruselas, o en algo así horneado. O en un lomito así, no sé, de cerdo. También, así cubrirlo. Ay, no, qué rico. Esto los vamos a dejar así, bien untaditos, los dejamos unos 15 minutitos a que el sabor se impregne bien y vamos a checar el puré de papa. Ahora sí, en un sartén bien caliente, agregamos mantequilla y un poquito de aceite. Agregamos los filetes que estén bien calientes, que suene bien. Que suene bien. Ve nada más este color divino que arro. Ay, se ven divinos. ¿Cuánto tiempo más o menos hay que sellarlos? Pues lo vamos a sellar ahorita como un minutito por lado y luego también por las orillas. Bueno, no tiene orillas, ¿verdad? Ajá. Sí, sí, alrededor. Alrededor. Sí, los vamos a sacar, están doraditos, vean nada más esta belleza. Hoy no quedó como Luis Miguel, quedó todavía un toquecito más bronceado. Esto se ve, no saben, tienen que estar aquí. Y todo lo que queda aquí, este saborcito lo vamos a aprovechar para la salsa. Un poquito más de mantequilla. Que no tengan miedo, ¿verdad? No, sin miedo. Vamos a agregar cebollita y ajo picadito. No, el aroma. Con esa extra de mantequilla, ráspenle bien al sartén para que todo ese sabor se desprenda y quede en la salsa. ¿Ya vieron qué color tomó? Delicioso. Agregamos crema para batir, pero asegúrense de que esté a temperatura ambiente. Porque si no, se les corta. ¿Sí? ¿Ya, Anita? Sí, tú, tú, échale, yo acá le muevo. Con esta salsita vamos a bañar el filete y mira. Y ahora regresamos los filetes para que se terminen de cocinar. Pero ve nada más el color que tiene. Ay, sí. Oye, aparte esto, para una cena súper lucidora. Claro, para que salgan de lo mismo en Navidad y que no hagan de la misma pierna o pavo. Esta es una opción. Y súper rápido, delicioso. Aparte se ve muy sofisticado. Van a decir, ay, se pasó todo el día cocinando. Bueno, es algo muy rápido, sencillo, pero se ve bonito. Y con el puré de papa y un vinito. No, hombre. ¿Para qué te cuento? Tenemos la papa ya cocida. Vamos a agregar crema para batir. Y un queso que derrita el que más les guste y que diga su corazón. Ese es. Es el chucuchu, literal. Es el que me veo rica, el chucuchu. Y aquí no vamos a parar por queso. Le vamos a poner un poquito más para que quede bien, bien quesudo. Y ya que su puré esté así, miren. ¿Ven? ¿Ya viste? El queso. Qué rico. Cuando esté así, vamos a sazonar. Ajá. Con sal. ¿Qué le ponemos? Salecita. Generoso, porque si no, no sabe a nada. Ajá. Pimienta. Y también el taco está, que se muere. Es tía Judith taco. Tía Judith. Me reclama por atención. Sí. ¿Más? No, así está bien. Y los polvitos mágicos. Ya los tenía en mi bolsa, pero ok, te comparto. Tantitos, ahorita te los refileo. Tú dime. No te digo más. Como tú quieras. Es el que tanta magia quieres en tu puré de papá. Y ahora sí, la mejor parte de todos los videos. La más esperada. Para probar esta delicia. Vean nada más cómo quedó. Se ve hermoso para una fiesta, para la Navidad, para una posada. Sí. Y aparte huele. Toda la casa huele espectacular. A Navidad, como dicen. Cállate los ojos. Cállate los ojos. Ahora sí. Ahora sí. Ahí viene el momento de la verdad. Con puré, con salsita. Ajá, sí. Qué bonito. No, no, no. No puedo ni hablar. El puré con la salsa, te digo. Ya saben, en casita les va a encantar.